Hoy en su almohadazo, a ver si me acuerdo, el sacerdote del rock, las notas que se nos pelaron en la semana, la boda de Tina Turner, la mutación de la gripe aviar esta, el barrio de Hugo Chávez, no es esa, no es esa, no es esa, pero se nos volvió. La galería nocturna, el rapidín del almohadazo, Iraíz y la bella durmiente, el zonecito en vivo, no se lo pierdan, almohadazo a las 12 a.m. este, 11 p.m., centro, 9 p.m., pacífico en la TV. ¡La original! ¡Gracias!